Etcétera.cl te invita a que veas en directo el sábado 17 de agosto el quinto festival de K-Pop de canto y baile organizado por la Embajada de Corea y Samsung. ¡Ya lo sabes! Ingresa a www.etc.cl y no dejes pasar esta oportunidad de ver en vivo y en directo desde el mediodía del sábado 17 de agosto el quinto festival de K-Pop de canto y baile solo por Etcétera.cl.